¿Quién es Fernando Botero? Fernando Botero nació en Medellín, el 19 de abril de 1932. Es hijo de un comerciante y una costurera. Fue el segundo de tres hijos. Su padre murió cuando él tan solo tenía cuatro años. Cursó la primaria en el Ateneo Antioqueño y terminó sus estudios secundarios en el Liceo de la Universidad de Antioquia, después de ser expulsado a los 16 años del Liceo de Marinilla, tras la aparición de un artículo escrito suyo titulado Picasso y el no conformismo en el arte.